Hola, soy Cynthia Cohen, artista plástica. Esta colección, entre mil comillas colección, se fue formando con un criterio, digamos, en relación al afecto, a los regalos, a la ida y vuelta con compañeros, artistas y también familiar. Yo me inicié en este universo medio como desde la cuna porque mi abuelo era un artista, Juan Carlos Fagioli, pintor de acá, de La Boca, y acá se ven también obras de mis hijas. Nunca me sentí, no me siento, no soy coleccionista, por el hecho, digamos, como la definición de alguien que colecciona y que se ocupa y que... Esto es un suceso de situaciones, sí totalmente elegidas y, bueno, eso es un poco más desarmada la idea de una colección. No es una colección, sí, bueno, es una agrupación. No es una colección, sí, bueno, es un poco más de una colección. Gracias.